Simplemente me estaría moviendo bajo estímulos muy primitivos todos los días cuando me despierto sin tener una brújula. Tengo utopías y una de ellas es ver a los países progresando socialmente a través de estos principios que hablábamos hace unos minutos. Ahora, los movimientos sociales en red son fabulosos porque se van atomizando en diferentes miles de áreas del quehacer humano. Algunos se dedican a monitorear a la prensa para asegurarse de que la prensa no se corrompa. Otros se dedican a monitorear a la salud pública. Otros se dedican a monitorear a la educación. Yo les voy a contar algo que a ti te va a parecer aún más utópico. Yo trabajé, como dijo la profesora Beatriz, hasta junio del año pasado con la ONU en Afganistán. Y recuerdo que en el medio de una zona de guerra más allá de Kabul, que también lo era una zona de guerra, pero la provincia de Herat, que es una provincia afgana que está bordeando con Irán, imperan la cultura islámica más conservadora. Y además le agregas la dimensión talibana, en donde las mujeres no tienen acceso a ningún tipo de derecho que ustedes acá como mujeres lo consideran algo normal. Bueno, salir a la calle, salir a la calle y tener un cierto rango de opciones para tu profesión. Hay mucho que progresar en cuanto a los derechos de las mujeres, pero estamos mejor que hace 100 años. Eso me dicen la mayoría de las mujeres que yo conozco y es lo que nosotros vemos en nuestros reportes. Pero en Afganistán es una cosa que realmente te tenés que remontar a la época de Jesucristo para entender cómo viven las mujeres en ese ambiente. Y yo creo que aún peor, cuando uno lee la Biblia, porque creo que la Virgen María tenía más libertad de expresión que las mujeres que yo conocí en Afganistán el año pasado. Y es algo que uno observa tremendamente doloroso. Y en ese ambiente en donde explotan bombas, los talibanes mutilan a las mujeres, les cortan sus orejas, les cortan sus narices, por simplemente intentar ir a la escuela, por simplemente intentar ir a un hospital, por simplemente intentar educarse, ya solamente la intención de acceder a un derecho a la educación es motivo para que se les mutilen sus miembros a una mujer. En ese ambiente me encontré con un grupo de mujeres en la provincia de Herat que solamente querían monitorear si sus hijas estaban accediendo a las escuelas y si la calidad de la educación era adecuada. Y le pidieron a la ONU que las ayudemos a monitorear ese servicio público. Fíjese lo que te estoy diciendo. Una red que en el medio de bombas, en el medio de la represión social más increíble que te puedas imaginar, una red de mujeres, de madres, jóvenes, porque las madres además son muy jovencitas en Afganistán, decidieron ir a monitorear si el Estado les estaba brindando algún tipo de servicio a sus hijas. So pena de muerte. Y la ONU, que no se distingue mucho por ser una organización que se acerca a los niveles más básicos de las necesidades, pero que en este caso sí lo hizo y me siento muy orgulloso de haber formado parte de eso, estaba generándole un marco para que lo puedan hacer con las tropas de la OTAN, generándolos un cordón sanitario para que podamos trabajar. Mira lo que te estoy diciendo. Fuerzas de represión militar, que para todos nosotros aparentemente es malo, en México especialmente, generando un cordón sanitario para que la ONU pueda apoyar a un grupo de mujeres para que puedan monitorear si tus hijos van a la escuela. Eso es una utopía, ¿no? En el medio de una guerra, bueno, eso lo vi yo. Y estábamos apoyando a ese movimiento social. Imagínense lo que pueden hacer ustedes aquí, sin todas esas restricciones que les acabo de mencionar. Lo que pueden salir a hacer ustedes cuando dejen esta sala y se vayan a una red. Granos de arena, mi amigo. Son pequeños granos de arena, pueden generar tsunamis de cambios sociales. El tema es que tiene que cambiar la cultura de interacción. Tenemos que cambiarnos el chip. Dejar de pensar que el objetivo de la organización social es el reportecito para la ONU y ponernos a pensar cómo podemos servir al prójimo de manera mejor que antes. Y eso lo podemos hacer a través de una pequeña red de 6, 7 personas. No necesitas tener miles. Eso genera todo un movimiento en masa en Veracruz. Y tú puedes formar parte de ese nuevo tsunami. Entonces, eso por ahora es una utopía, pero puede llegar a ser realidad. Yo he visto cosas increíbles a lo largo de mis años en estos países. Y les puedo decir que si Afganistán lo hizo, ustedes pueden hacer mil veces más. Así que adelante. Me pueden comentar después por Twitter o por correo electrónico qué pasó. Espero que te esté dando un ejemplo. Gracias. Gracias. Estamos ya sobre el tiempo. Les voy a pedir que le demos prioridad a los estudiantes. Si hay algún otro estudiante, me parece que allá atrás teníamos a alguien. Eres estudiantes aquí. Tenemos un aquí. Solamente lo más completo que pueda porque ya estamos sobre el tiempo. Adelante. Antes que nada, muchísimas gracias por la presentación. Gracias. Viendo lo agrado como universitario, las instituciones como de gobierno, como la iglesia y como otras instituciones ya están facturadas, como usted mencionó, el Estado. ¿Qué es lo importante de la universidad y qué debe hacer la universidad como instituciones de las universidades, como usted mencionó, que somos lo más importante hacia esas redes sociales? ¿Cómo la institución puede afectarnos a nosotros en una red social? Bueno, llamo a los profesores a que si no lo están haciendo todavía, porque hay algunos profesores que ya lo están haciendo, pero si no lo están haciendo todavía, que los profesores adopten y tomen el liderazgo y propongan mecanismos de red de apoyo a los cientos de miles de personas que en las diferentes regiones de este gran Estado. Veracruz es un Estado muy extendido. Yo lo he recorrido, lo decía la profesora, de punta a punta cuando estábamos haciendo trabajos de monitoreo judicial. Estábamos monitoreando a los jueces en un momento dado para ver cuán bien o cuán mal cumplían con las leyes laborales, con el derecho laboral, con el derecho de acceso a la justicia hace años. Me recorrí a este Estado. Ustedes pueden comenzar a trabajar, bajo el liderazgo intelectual de algunos académicos, en monitorear cuán bien o cuán mal están funcionando las instituciones. Eso forma parte de su formación social como estudiantes. No es la formación egocéntrica individualista que prevalece hoy entre los estudiantes que yo conozco, sino es una función de aprendizaje social en donde tú además de estar aprendiendo cómo monitorear a un juez, cómo monitorear a una agencia de servicio público, además de estar aprendiendo estás generando un servicio social. Estás generando un reporte explicando dónde, cuándo y por qué el servicio no se produce adecuadamente. Eso se llama monitoreo social a través de una red de sociedad civil. Ustedes lo pueden hacer ahora, junto a los profesores que los lideren intelectualmente, con las técnicas de monitoreo que están publicadas en los libros de texto. Eso se puede hacer. Nosotros hemos publicado varios reportes a través de una red de mujeres mexicanas. Yo era uno de los pocos que no era, o sea, que estaba en la minoría de hombres, pero monitoreando a los juzgados, fiscalías y policías en cuanto al cumplimiento de la Convención CEDADO de las Naciones Unidas, la Convención para Erradicar la Discriminación contra la Mujer, se llama CEDADO. Y esa Convención de las Naciones Unidas tiene artículos específicos que te establecen cuáles son los derechos de las mujeres, cuáles son los procedimientos que se deben adoptar para que las mujeres tengan acceso a derechos de la salud, educación, etc. monitoreamos en 15 estados del país cuán bien o cuán mal se cumplía esa convención. Y le entregamos esos reportes al Congreso de la Unión Mexicana, a la Comisión de Feminicidios. Eso es un trabajo de red social que lo hicimos con universidades en todo México. Ustedes pueden formar parte de la solución en ese sentido. Yo no quiero llegar acá con la palicia de que estoy tratando de reclutar estudiantes para mis estudios, pero ya que me preguntaste qué podemos hacer acá, eso es una respuesta práctica. Lo hemos dicho, la Universidad Veracruzana podría ser uno de los centros de monitoreo más importantes del país. Sería interesante. Muy interesante porque además son técnicas no solamente jurídicas, sino económicas, sociológicas de monitoreo de la provisión de servicios públicos. Y en eso consiste un trabajo de sociedad civil. La marchita es muy bonita, pero hay que tener trabajo previo a la marchita. Antes de la marchita hay que ir con un reporte diciendo esto funciona mal, esto hay que arreglarlo, hay que proponer soluciones en el reporte. No solamente decir funciona mal todo. El reporte nuestro tiene soluciones propuestas. Serán equivocadas, se podrán mejorar, pero son propuestas de la sociedad civil. Y hay que llevarlas a la marchita. No solamente la marchita es muy bonita, pero hay que chandear antes de la marcha. Yo quiero insistir en esto, no por ustedes, yo sé que ustedes quizás no marcharon, pero como yo veo tantas marchitas en México con tanta élite de sociedad civil, en las marchitas quiero que haya un poco más de chamba previa a la marcha. Y en ese sentido la universidad podría ser parte de eso. Yo creo que sería una excelente pregunta. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Nos has dejado comprometidos, que estamos comprometidos. Ya sabemos por dónde, ya no tenemos el pretexto de decir, bueno, pues fue muy interesante. Los profesores no me van a invitar más, le doy muchas gracias. Yo ya no sé si lo voy a... No, muchas gracias, muchísimas gracias. Lamentablemente su tiempo es corto. Les agradezco mucho que hayan estado hoy con nosotros. Muchas gracias a la maestra Luzia por los apoyar con toda la organización. Gracias.